Es un honor para mí, el estar hoy, entre un grupo de los hombres más valientes del mundo. Fidel Castro no me gustaba. A mí me afectó mucho los fusilamientos. Yo dije, esto pinta mal, porque este hombre no respeta la ley. Echar por la libertad de tu patria no es un deber ni una obligación. Cuando pisé tierra cubana, sentí como otra adrenalina. El avión tiraba por todo el río, así como esto aquí, mira. Era horrible. Un tiroteo constante, explosiones constantes y no nos pasaron por arriba. Regresamos nosotros a la playa y ahí la cosa era desastrosa. Nos estamos quedando sin munición. Y ahí se selló la suerte nuestra de una vez por todas. Y me dan este tiro en la pierna y ahí caigo al suelo. Y os manis en fuego, de todas formas lo vamos a fusilar. Cierra ahí para ver cuántos de estos hijopuntos se mueren. Nuestro abogado, defensor, lo que nos pidió fue paredón. Llegaron un día y pusieron dinamita donde nos tenían presos en los pabellones de castigo. Cuando abrimos el periódico, la Armada Norteamericana en el horizonte de Cuba. Invasión inminente. Aquí había mucha gente que estaba opuesta al canje. I can assure you that this flag will be returned to this brigade in a free Havana. Yo sabía que ya a Cuba no le ha ido a ver más. La Armada Norteamericana